Hola, buenas, gente. Estamos aquí en la otra serie de 7.10.3. Habíamos un par de días nada más, que ya tenemos una forja. Y bueno, quiero comentaros lo que pasó por la noche. Sabéis que estaba infectado, me habéis comentado, tienes que comerte una miel, no sé cuánto le tal. Vale, sabéis que viene una maratón tal, que pasó, ¿no? Y yo tal. Bien, pero luego por la noche, casi al amanecer, me vino otra maratón. De hecho, son las 7 y pica mañana porque me estuve loteando y los pindos huesos y tal, y por eso estoy un poco más atentado. Bien, ¿qué pasa? Que vino una maratón por la noche. Vino más que me vieron 3 o 4 mil nomás. Yo estaba arriba, ¿eh? Y además pasaron al lado, ¿sabes? Había gordas, había... Vamos, guían todos y pillo. ¿Vale? Hago así. Bien. La suerte es que tuve que me salió una miel, ¿vale? Aunque no lo creáis, tuve suerte y me salió una miel. Yo pensaba suicidarme, ¿eh? Digo, yo me suicido y me da igual, ¿sabes? No me importa perder acuerdos. ¿Sabes? O sea, yo lo tenía claro, no pasa nada. Bien. Me salió la miel. Oh, puta madre. Me quita la eficiencia. Bien. Ya está. No he hecho nada más. ¿Vale? Simplemente que lo sepáis. ¿Vale? Porque veis en un vídeo que tengo esto y ahora no. ¿Has usado el truco? Pues no, hijo puta. Es bueno. ¿Vale? Yo no uso mierda de esa. Yo palmo como un cosaco. Y si no, ahí está la otra serie que, vamos, que si quisiera, pues evitaría muchas cosas que tal. Y no las evito y... Y me las como con patatas. ¿Sabes? Todo es con mi trabajo y mi sufrimiento. ¿Vale? Como tiene que ser. Bien. Vale. Ahora he estado pensando. ¿Vale? Yo la base la tengo en la cabeza. ¿Vale? Bien. Necesito... ¿Vale? 12 bloques por cada pared. ¿Vale? O sea, que serían 12, 24 y 24 serían 48 y diríamos el muro. 48, una fila. Pero serían 4 más porque serían las esquinas. O sea, sería 13. ¿Vale? ¿Me entendéis? Esquina y esquina. Seguimos hablando de 48, unos 52 bloques. Quiero subirla a 5 alturas. 5. Estamos hablando de 250 bloques de la mierda esta. ¿Ok? ¿Me entendéis, no? Bien. Estamos en el día 2. Tenemos forja. Tengo crafteado la pala, el rastrillo, la maza esa con pincho cutre que tienes al principio y tal, que se hace con la forja. La tengo. O sea, tengo todo crafteado. ¿Vale? Pico, lacha, todo. ¿Vale? He planteado unos cafés ahí guarramente y todo eso, ¿no? Y tengo la mierda esta de la estructura esta. Bien. Tenemos dos opciones. Tenemos una ciudad al lado y una. O sea, lo que viene es un pueblo y ciudad. Seguramente en esa ciudad, en los edificios grandes, está el tema de... De lotear. De lotear... Las recetas. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué pasa si me pongo a hacerme la base? Antes del día 7 tengo base. ¿Vale? Aunque tenga 3 alturas. No necesito mucho más. 3 alturas. Pero yo creo que voy a tener todo. Porque si me pongo a farmear bien... O sea, que es solo picar piedras, coger clay, hacer adoquines. Luego con los adoquines, hacer la esa, ¿no? Y luego mejorarlo, ¿no? Y tenerlo todo pum, 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 pum. ¿Vale? Si me voy a metirlo de aquí al día de la horda. Haciendo solo eso. Farmeando y subiendo y tal. Haciendo los pinchos y debiendo los pinchos. Que solo quiero poner una fila de pinchos, nada más. Hacerlos de metal, con el metal que vaya a tal. Lo vamos sacando en metal de hierro, normal. Para hacer directamente los pinchos en metal. Entonces ahorramos el paso de coger madera. Trastear los pinchos en madera. Ponerlos y luego mejorarlos. Que son 100 de metal. Y de la otra manera creo que son 80. O sea, creo que no te ahorras un paso. ¿Bien? Vale. Entonces, y ya. Teníamos una casa. Hay que mirar la zona. A ver dónde coño me pongo. Tengo un sitio lo más plano posible. ¿Vale? Y ya está. Y básicamente esa sería mi película. ¿Vale? Coger piedras para hacer adoquines. Junto con la clay. Que la clay se coge muy fácil. Va subiendo en niveles. Y todo eso. ¿Y qué hacemos luego con esos niveles? Pues vamos a intentar subir. Lo que viene siendo las. No las armas. Sino el mejorar. O sea, no mejorar el arco y tal. Sino mejorar las herramientas. Que es así que nos interesa. ¿Vale? Y el resto de puntos. Metérselo a Quality Joe. Y a toda esta mierda. Entonces cuando vayamos a lotear. ¿Sabes? Pues me sale un abrigo. Pues en vez de que me salga un abrigo. De 68 de calidad. Que me salga un abrigo de 300. Que eso vale. Quiere dos pavos. ¿Vale? Y luego con un poquito más de suerte. Conseguir la llave inglesa. Porque tenemos un montón de casas. Y yo creo que tarde o temprano. Tiene que salir. ¿Vale? Tenemos toda la puta ciudad para nosotros. Sin tener que movernos. ¿Vale? Entonces aquí hay que conseguir la moto. Hay que conseguir todo. Entonces claro. Contra mayor sea el Quality. Y la calidad de buscar. Pues tendremos más oportunidad. Para conseguir la receta de la moto. De la motosierra. De la sniper. ¿Me explico? De la maza. De la ballesta. Que me interesa muchísimo. ¿Vale? Entonces yo creo que vamos a hacer eso. ¿Vale? Lo he estado. Yo ya pensando. Desde que grabé el último vídeo. Que hace ya unos días. ¿Vale? Y hoy vamos a hacer eso. Así que disculpad la chapa esta. Pero bueno. Si me gusta. Comentaros. Pues el. La paranoia. ¿No? Y bueno. Hoy va a ser un día de. El zombie que vengan. Lo vamos a reventar. Si hay una maratón. Lo vamos a reventar. O sea. Ya te lo digo. ¿Vale? O sea. Porque también nos interesa subir puntos con eso. Porque la zombie da un montón de puntos. ¿Vale? Y luego vamos a picar como hijos de puta. No vamos a seguir nuestro dibujo. Hay que conseguir una zona. Tenerla clara. ¿Vale? Y ya está. Y básicamente eso. Intentar cazar también algo tal. Vas a pasar por la zona. Y coger piedras. 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 No sé si tengo café. Creo que no. Si no te tienes un café. Y ven. 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 ¿Vale? Mira. Aquí estamos. ¿Vale? Y entonces bueno. Para que veáis que no me invento nada. Mira. ¿Sabes? Y vamos a estar tomando. ¿Vale? Así que. A ver. Si aquí te diría esto yo de fibra vegetal. Porque estoy haciendo las. Las mierdas estas. Pero ya tengo 57. ¿Vale? Tenemos algo de bebida. Esto sí que me gustaría. Bajar el agua. Parece ser que ya funciona. A ver si me tengo aquí yo. Plantar tres cafés. Ahí tenemos agua. Vamos a ir a por agua. Vamos a ir al rendidor. Para echar un ojo. A ver si realmente tiene algo que me deja la pena. ¿Vale? Me han quedado grado. Fíjate que va a salir. Al principio no debería. Bueno. Pues eso. Vamos a tener agua. ¿Vale? Que hojas nidos. ¿Vale? Pues estoy muy jodido de fechas. Pero muy jodido. Vamos a ir a por agua. Que parece que no. Pero está lejos. Tiene. Tenemos otro polvo. Ahí al lado. Tío. O sea. Es brutal. Gente. Tío. Así que. Bueno. Básicamente. Vamos a hacer eso. ¿Vale? Espero que os haya gustado la idea. Y todo eso. Aquí vamos a ir a más porro limpio. Agarramos flechas. Vamos a coger esto. Por si acaso. Vamos a coger té. Porque luego. En el peor de los casos. Que no tenga comida. Pues nos comemos esos sándwiches. Y si nos influenciamos. De esto de que te daría rea. Te tomas un té. Y se te quita. Así que hay que coger. Plantas amarillas. ¿Vale? 33 grados. Vamos a quitaros algo. Tío. Vamos a quitar esto bien. ¿Vale? Así que ahora vamos a llenar el agua. Para tener un montón de agua. Y ya está. Tenemos suerte que hacemos algo. Por cierto. Vamos a coger madera. Aquí hay un ejemplo de piedras. Ahora nos quedamos con ella acá. Directamente. ¿Sabes? Mira, 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 papu, mira, papu. Lo que he visto por ahí corriendo. Un perreco. Tenemos aquí un montón de piedras. Que no nos salían las hostias. Vamos. ¡Como! ¿Cá te lo que te da? ¿Pero? ¿Qué? ¿Vale? 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 Entonces, ahora Vamos a ir a matar a este Este recién cuando suelta la Vamos a matar esta Es un rifle de Es una calidad de mierda Pero aún así vale 600 pavos Entonces, por eso digo lo del quality ¿Vale? 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 Así que vamos a aprovechar todo este puto día A farnear como hijos de puta ¿Tenemos hierro para reparar? Sí Bueno Hay un café ¿Vale? Voy a ir a 69 Para picar más rápido En fin ¿Vale? Y esto es lo que vamos a hacer Todo el puto día ¿Vale? ¿Vale? Yo lo siento Yo lo siento Pero es un día de farme ¿Vale? O sea Porque no me renta Yo creo que no sale rentar Ya no hay para allá La verdad Un garrote de madera A ver Vamos a hacer esto Vale Tendría que hacer la misión Para unos puntitos Una fibra Una, dos y tres Vale, ya está Fabrieta un arco de madera Y ahora fabricamos las flechas Ahí está Vamos a hacer una misión Vale, que es importante Que nos la dice Vale, lo de madera Y hay que hacer una estructura Lo de tal Tenemos comida O sea, no tenemos hambre Ahí, vamos a jugar Nada No se ha pasado nada Y Luego cogemos clay Con el clay encima lo tengo Bueno, pues eso Yo creo que sí que nos puede dar tiempo A la horda A tener la muralla Con unos pinchos en un lateral Luego las atrevemos a ese lado Porque la primera Bueno, vamos a ir a su mierda Vale, esa viene cuatro Zombies de mierda Vale, con tener cuatro pinchos De guardia y tomo Nos vale Otten Tres Con Él 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 Vamos a coger el árbol entero Oye, yo sé que tengo el café, tío Alterita y su pegados Por culpa del café A ver, David, siéntate Tengo 14 Mineros 69, que es lo que pide Herramientas de minería Andie A ver, si me la que tengo O sea, a picar A ver, el minero ese sí que nos interesa Cogemos más material, rompemos antes Eso se me interesa mucho Bien unido ahí Claro, vamos a salir la receta de la ballesta estaría bien Para hacernos ya los pirotes guapos A ver, la verdad es que te casas enseguida Eso es un peludo La venta de minería es 5, ¿sabes? Ya que soy la 10 Para tener un punto más en el minero 69 109 que habría que ir poniendo Habría que ir poniendo en la forja Vamos a intentar coger cosas de cerca de la forja Para ir poniéndolo Para luego coger y... Que se vaya haciendo y vamos sacando hierro Para luego hacer los pinchos Y yo hago los adoquines también Entonces hay que hacer todo Entonces, bueno Coger madera de esta, sí Vamos bien Mira, aquí tenemos aquí un par de brindados Hola, ¿qué tal? Muchas Que les comemos Gracias por ver el video Vamos a ir al vendedor Porque si tiene alguna receta Baratita de, yo que sé La maza o... Soto la ballesta La ballesta no vendría de puta madre Vamos a intentar cocinar algo Y esto es así, ¿sabes? El problema es, pues eso Que te casas enseguida, tío Aprendamos también eso de la estamina Que no sé cómo se llamaba ahora Es que al principio esto es un rollo Pero yo creo que va a ser lo mejor, tío Por poco que vayamos Yo creo que va a ser lo correcto Yo creo que tomar la decisión correcta Vamos a ir Vamos a ir Mira, mira, mira Café Papu Madre de puta madre ahora Hostia, esto se puede utilizar, tío Vale, tenemos Tenemos de este, ¿vale? Vale, tenemos la vieja esta, ¿vale? No hace falta conseguirla O sea, que de puta madre A ver, vamos a vender esto No, no, vamos a vender esto Vale, esto es día 4 ¿Vale? Día 4 cambia Una ballesta de 400 Esto hay que comprarlo Necesitamos 1105 1105 ¡Ay! Me quedan 2 ¿Cuál? Ah, 1198 De hecho, ahora Pues mira gente, vamos Te venderé lo que sea Te venderé un gato O sea, te falta Que con esto ahora nos hacemos Puntas de flecha Y no es como caen los zombies Estaríamos, niños Está bien, está bien Quitando estas mierdas, tío ¡Ay! Bien. A ver, David, céntrate. Mira, ya está. 80 por la grasa. A esta me la quedo. Muy bien. A ver, con esta tengo 500 pavos, creo que en mi 500 creo que era más, ¿no? Ahí va este, ahí va este. Sí, 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 sí. Al final se me pasa la hora, tío. Es que... Esto es lo malo, tío. Y esta puta mía, ¿no? Es una mala puta piedra, tío. Se coge como el culo. Tío. No, 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 no. Ah, 1098, ya está, ya llegó ya, ya está, ya está, ahora ya está, hemos triunfado, ¿no? Pues triunfado, hemos triunfado como los pepirillos en el campo, papi, necesitamos un montón de, uh, mira que bien, meto flechas, tío, y luego hay que hacer virotes, hay que un montón de piedras, hay que un montón de cosas, tío, estas son piedras grandes que no me interesan una vez, joder, tío, me cago en la puta, macho, estoy nerviosa, vení, uff, gorda. Hay horda, ya te lo digo, o sea, ahí viene horda, o sea, que no va a venir puta madre, así, mira, mira, ¿nos vamos a todos estos? Muchos están bien aquí, ¿eh? No sé si la ballesta. Muy bien, no sé si la ballesta. Muy bien, no sé si la ballesta. Muy bien, no sé si la ballesta. Muy bien. No sé si la ballesta. No sé si la ballesta. ¿comida? ¿comida? ¿comida es comida, Robby? Joder, hay mucha tela, tú Si tuviese la gallesta con los virotes buenos Entonces sí, debemos hacer frente Porque es prácticamente un flechazo A ver, vamos a hacer unos test Mira, mira, están aquí, tío Vamos, vamos, vamos Vamos a por ellos Tomad por culo, tío Yo estoy muy loco Es que esto nos interesa más hoy a nivel No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 esto si me gusta, porque aquí vas progresando y lo se, mola, y esta chungo eh, porque si no hay drogs, el tema de armas va a ser una fiesta esto pero madre, es una fiesta, pues es una fiesta a ver eh, test las ciencias que pueden desear, las ciencias que pueden desear ¿Por qué no puedo hacerlas, tío? Ah, porque pide hierro. No sé si tiene hierro. Y clay. Bueno, no es el problema. No sé, tío. No, no, no. No lo entiendo. No lo que me ha salido. Ah, junque. Hostia, junque. No, 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 no. Y ya está, ¿sabes? Mira, me ha dado el bufo. No. Tengo 45 adoquines. Ya lo hacemos más, ¿sabes? Bajo la pala. En la clay no es problema. Vale, hay que meter algo más de clay ahí en el resto. O sea que coge bastante. El problema es, pues eso. Que te cansas aquí como... Como un puto gran. Tiene un salio sexual. Resistencia ganada, sí. Aletismo. 10 puntos. Sí, sí. Esto nos interesa mucho. O sea... La resistencia que nos falta, ¿sabes? Me la coge, coño. Pues ya te digo, ahora... Y luego hay que encontrar un terreno. Cuando tengamos las islas. Yo tengo prácticamente un piso. O sea, para la horda con tener 3 pisos me vale. Tampoco tengo todo. ¿Sabes lo que te digo? 3 pisos. Un par de pinchos. Con el arco o la ballesta. Pasamos la horda con la punta del nado. Vamos a... Estamos vamos a metar, tío. Si es que el problema es que necesitamos metar por un tubo, tío. Vamos a metar por un tubo, tío. Vamos a metar. Bien, bien, bien. ¿Habes un cigaretto? Ahora hemos perdido tiempo también porque vas al vendedor que no se quita. pero la ballesta nos va a venir nosotros cuando tenemos que ir a los edificios estos chunguelas ¿vale? pues ya vas con vinotes de hierro llevas un montón, llevas la ballesta y claro, te los guansoteas a los pavos, pues en un momento y vas limpiando más rápido, matan más rápido suben más rápido ¿sabes? y todo eso, ¿no? tampoco necesito muchos adoquines, o sea, realmente se consigue muy fácil o sea, se hacen muy bien los bloques ¿vale? a ver, salga o salga esto en dos minutos, ya verás todo con eso nos sacamos 100 bloques o por ahí ya verás, una barbaridad ¿sabes? tenemos alguna flechilla más, ¿no? tenemos 15, tenemos 25 bloques problema de verlos ¿sabes? bien, por favor bien, si te plomo a más ¿sabes? bien, si te plomo a más bien, bien, si te plomo a más ¿sabes? necesitamos carroñar al 20 para luego meterle alguno de quality job directamente lo subiremos a 40 a ver si podemos minería 7 eso bueno 107 en un momento en un día vamos a conseguir tranquilamente las 3 estas o sea que muy bien oye teníamos 150 que es casi la mitad para poder hacer un poco de muralla hay que encontrar un sitio donde hacerlo lo más plano posible mira Clay luego hay que conseguir un poquito más para mejorarlo vale porque pasar de 500 de vida a 1500 pero bueno tenemos hasta el día 7 tenemos 4 días yo creo que si nos liamos hacemos esto los 4 días que nos quedan sé que es un coñazo vale yo también lo sé para mí va a ser un coñazo más todavía que es obvio que tengo que hacerlo pero tener una puta base ya medio decente con algunos pinchitos algunas cositas algo de metal y tal y no sé qué y con eso funcionamos vale entonces ya con eso a partir de ahí todo el rato es ir a lotear a lotear a lotear no tiene más no tiene más lotear y matar lotear y matar ¿sabes? y ya está es que es que no merece la pena ir porque ya te digo es lo que te digo ¿sabes? la pistola esta me salió de 38 esto no vale nada es una mierda imagínate me hubiera salido de 200 ¿cómo? hostia pues ya no es lo mismo ¿no? yo soy de los que piensan que al principio lo que renta es esto ¿vale? centrarte un poco en la base y tal y que no es caro no es difícil una vez teniendo las herramientas mira otros 300 5 minutos de mierda y ya tengo 100 y pico de piedra habría que conseguir el metal pero bueno esto pues se coge más o menos bien este calzado me da igual minería 8 un nivel más y ya tenemos podemos mejorar las herramientas no te pasé hija para drogas el problema es que tengo que hacer unos pinchos ahí abajo porque como vengan maratones por la noche me voy a pasar mal eso es una eso es una putada a ver hacha de piedra para mejorar me voy a pasar mal me voy a pasar mal hacer los pinchos de metal para ir poniéndolos también podemos hacer una cosa hago una cara de la base hago una cara pongo pinchos para que no me pongan por el otro lado claro sabes porque ahora si vienen por el lado los pinchos pues ya está se comen los pinchos y ya está voy a pasar mal pero no voy a tener que hacer todo 13 y luego son 20 y tantos pinchos de metal a 80 de metal cada uno bueno yo creo que no dará tiempo vale vamos a día 3 a lo mejor a lo mejor lo que hago los siguientes días a ver como respondéis a este vídeo vale comentármelo si realmente os interesa ver esto o si queréis lo paso y a lo mejor aparezco el día 5 y digo mira gente ya tengo todo esto montado que yo creo que no porque molaría ver todo el progreso no lo sé eso ya es cuestión vuestra vale así que bueno me comentáis y a ver que es lo que a ver que es lo que decidís esto es 50 de metal linea 9 vale pero este cansao me da igual vamos a coger hasta hasta a las 10 de la noche voy a coger metal que se queme todo el metal ahí que no me hace que falta hay que ver ahí sobre la terrible estructura pondré los pinchos estos de madera guarros los mejoraremos a madera así que tenemos madera también acá buena i a a a a a a a a Y ahora hacemos los virotes, tenemos que hacer virotes. Vamos a comer. Bien. 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 Y a hacer pinchos, aunque sea de madera, he tenido por mejorarlo. Vale, pues si viene aquí una puta maratón, pues sal, ¿no? No. Vale. 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 ¡Suscríbete! Vale, voy a coger algo de madera. Bueno, moras o que sea, no sé, todo de moras, ¿no? Lo de las noches es que no soy una mía, David. Vale, ahora vamos a dejar mío por aquí, para que vuelva a casa. Talamos esto. ¡Suscríbete! Soy una puta mía, David. Espérate, ¿eh? Que no se ve nada, tío. Sabes que salir por la noche es una fiesta. Bien. Ahora, punta de hierro. ¿Cuántas puedo hacer? A ver... Cinco, claro, es que no tengo metal. Vale, vamos a coger esto de aquí. Vale, a ver. Eh, bien. Pinchos. Aquí de chatarra. 11. Pues mira. Puta madre, ¿sabes? 10. Ahora hay que hacer... Ahí no puedo hacerlo, tío. Nivel 10. O sea, hasta ya he subido el nivel. Mmm... Bueno, vale, gente. Yo ya me tengo aquí por la noche, ¿vale? Y... Intentaré sacar el nivel ahora. Yo esté pegando a donde sea. Saco un nivel. Ahí sí puedo. Y... Y nada, gente. Y ya está. Y bueno. Me comentáis ahí por el vídeo, ¿vale? A ver qué es lo que os parece. Qué es lo que creéis. Qué es lo que todo eso, ¿vale, gente? Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!